Estamos aquí con una nueva idea para el canal de esta vecina de Final Fantasy. Esta vez es mi juguetes jugadores y un villano que tengo. Y pues empezamos con los engañeros. Este es mi Capitán América. Ya está un poco rayado porque ya lleva muchos años. Mueve la cabeza, sus brazos. Y ya. Y se acción. Y lo mueves después. Y bueno, el siguiente es un villano que es el nuevo de la película, es el Joker. Y ahí es, sí, le salió muy bien. Está descalzo. Y ahí está con sus tatuajes. Pasamos con el siguiente. Aquí está mi Thor. Que también está un poco rayado. Este sí está súper detallado con su capa de tela. Bueno. Y bueno, y se le mueve su cabeza. También, este, se le mueven sus brazos y, y bueno. Este es mi Iron Man, que sí, ya está súper rayado de la cara. Bueno, este sí mueve sus brazos. Y el último que tengo, que es mi mejor, que más me gustó, aparte del Joker y de mi Iron Man. Esos tres son mis, mis favoritos de las películas, aparte de Deadpool. Y después, este mueve la cabeza. Y está muy grande, que este sí mueve sus pies, pero no se puede sentar. Y, pues, ahí está su puño. Pero es así, mira. Ya le pegó a mi celular. Ya está su cara de enojado. De que, te voy a matar. Te voy a matar si no le das like. ¡Ah, no le das like! Y está muy curioso. Y el ganador, que más me gustó va a ser, van a ser dos. Muy atentos. ¡Hulk! Y... ¡Al Joker! No, 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 no. Iron Man, aparte de que esté rayado. Y, en otro video, como en dos días, les voy a mostrar una pelea. Bueno, mañana mejor. Una pelea entre Iron Man y de Hulk. A ver quién gana. Y, bueno, espero que les haya gustado el video y ellos van a ser los participantes. Bueno, espero que les haya gustado el video. Escríbanme en mi canal. Si les gustó, por favor, dadle un pulgar arriba. Y, bueno, porque si no saben, ¡Oh, los va a matar! Y también Iron Man. Bueno. Bye.